Muchas inquietudes también tendrán los comerciantes y aquellos que están asociados a la Cámara Empresaria de Tandil. Imaginamos que precisamente todas estas preguntas se enfocarán allí en los directivos y por ello nosotros hemos convocado a Marcos Redolati, es el presidente de esta entidad. Marcos, bienvenido, informadísimas por la radio y por la televisión. Te saludan Cecilia Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, a ver Marcos, queriendo saber qué monitoreo tienen respecto a la situación y también cuáles son las inquietudes de los asociados, porque sabemos que hay muchos rubros que permanecen con sus puertas cerradas hasta el 31 de marzo, pero que esto puede llegar a extenderse. Sí, sí, estamos previendo que la medida esta que en principio era hasta el 31 de marzo, entendemos que hasta el 12 de abril lo más probable es que se prorrogue, y bueno, ya estamos pensando en ese escenario. Bueno, la situación de muchos comerciantes que se ven impedidos de abrir sus puertas, ustedes esperan medidas desde el lado municipal, a nivel nacional, con tema de impuestos, cargas sociales, ¿ya se ha vislumbrado, ya se ha charlado algo de esto? Sí, hay un montón de propuestas de las cuales, bueno, nosotros siempre intervenimos a través de las cámaras que nos nuclean a nivel provincial y a nivel nacional, y desde lo local, bueno, uno generalmente lo que ve es que las propuestas o las inquietudes son las mismas, más que nada en todos los rubros no esenciales que hoy están con su puerta cerrada y, bueno, llega el fin de mes, tienen que afrontar alquileres, sueldos, tasas, impuestos, un montón de compromisos, y bueno, un poco como hablábamos recién, previendo que esto se va a prolongar, que no es que el 31 de marzo va a cambiar algo, pero bueno, va a ser el primer fecha, digamos, con compromisos y con incertidumbre de qué se va a poder afrontar y en qué va a colaborar o qué medidas va a dictar el gobierno. Hasta hoy, digamos, desde medidas concretas tenemos una ayuda para la gente que estaba en el mercado informal, los monotributistas en las dos primeras categorías, y bueno, entendemos que después irán dando medidas para los sectores que siguen. A nivel local ya pudieron hablar, digo, la relación es mucho más fluida y más cercana, a nivel local ya se están previendo algunas medidas. Sí, a nivel local la primera medida que se tomó desde el municipio fue, digamos, prorrogar o dejar sin carga de ingreses todo pago hasta el 30 de abril. Creo que fue la primera medida, fue un poco como un gesto de, digamos, de acompañamiento de la parte pública del Estado. Después, bueno, hay que ver en cada sector cuál es el impuesto o la carga, digamos, impositiva que más incide. Pero yo creo que, como te decía hoy, lo que primero está en la preocupación del empresariado es el sueldo y, en muchos casos, los alquileres, otros compromisos, digamos, que yo en esto veo un arreglo entre partes, un sentarse a conversar de acuerdo a esta situación cómo se puede seguir adelante. Bien. Marcos, tenemos entendido también que desde la entidad, no sé si es que ha sido una iniciativa propia aquí de la Cámara Empresaria de Tandil, o si otras cámaras empresariales han tomado la misma iniciativa, se ha hecho una importante donación al municipio. Contanos un poquito de qué se trata. Sí, bueno, tuvimos la noticia de que el municipio, consultando en qué podíamos colaborar desde el empresariado, dijeron que iban a abrir una cuenta para aportar a favor del, digamos, del sistema integrado de salud pública. y, bueno, nos iban a hacer saber cuáles eran las primeras necesidades que podían llegar a tener a nivel local. Sabido esto, bueno, lo que se tomó de la comisión directiva era la decisión de hacer un aporte económico y después dejar previsto otras formas de colaboración a través de ayudas a empresas o a producción de insumos que se necesiten y que puedan llegar a escasear. O, bueno, estar atentos a que si hay alguna posibilidad de asistir o acompañar a las pymes que están afrontando esta crisis. En algunas empresas, bueno, ya se ha conversado, han conversado los titulares con algunos de sus empleados dándoles las vacaciones casi de una forma obligatoria. Algunos, bueno, charlado, como diciendo, si no, si se continúa esto así van a tener que disminuir los puestos de trabajo. ¿Ustedes cómo están viviendo esta situación con respecto a esto que te digo puntualmente? Y esto es muy sectorial. Me imagino que todo lo que es gastronómico va a ser, que dependa del turismo, va a ser el que más complicado esté y por ahí, bueno, va a haber seguramente pérdida de puestos laborales y empresas que van a estar muy comprometidas. Otros rubros que, digamos, que están en la venta de productos no esenciales que, bueno, tuvieron 20 días o medio mes paralizados y quizás la preocupación va a ser más en abril que en marzo. Y después también hay rubros que están trabajando, como los que venden alimentos o el sector agropecuario o hay algunos servicios, digamos, que están teniendo una actividad casi normal, por eso es muy sectorial. Pero estamos trabajando, proponiendo, viendo, digamos, qué proponen las cámaras a nivel nacional y provincial para proponerle al gobierno de cómo afrontar esta situación. Se escuchan muchas alternativas y, bueno, se está trabajando en eso. Quizás en esta etapa estamos más enfocados o queremos difundir más el tema de la precaución, de que esto dure lo menos posible, de ser, digamos, solidarios en colaborar para que esto sea, digamos, lo más económico, pero se está pensando mucho y proponiendo y escuchando alternativas que, como te decía, seguramente en breve vamos a tener noticias a nivel nacional, pero la reducción de salarios, de crédito a través de ANSES. Había muchas propuestas que, bueno, las estábamos pensando, evaluando y apoyando para llevar una propuesta unificada a nivel del país. Bien. Por último, Marcos, te pregunto si también desde las organizaciones, las entidades que nuclean a las cámaras empresarias, ¿va a haber algún pedido formal al Banco Central como para, bueno, que el sistema financiero también está siendo adverso, ¿no? En este sentido no hay clearing, ustedes trabajan todo el tiempo con cheques, con bancos. ¿Cómo están en este aspecto? Sí, ahí seguramente va a haber que tomar medidas. Es muy disparo porque hay gente que necesita del clearing para seguir funcionando porque tiene cheques en cartera y necesita afrontar compromisos. Y también está la realidad de empresarios que tienen cheques que han dado y prefieren que no se active el clearing porque por ahí no tienen la actividad como para cubrir esos valores. Ahí hay muchas realidades, pero seguramente van a tener que tomar medidas para que esto, digamos, no entorpezca la poca actividad que hay. Claro, una de las preguntas era, ¿qué hacemos con los cheques que tienen vencimiento al día de hoy o de mañana? Bueno, eso queda en suspenso. Eso no hay ninguna norma. Yo transmitiría cierta tranquilidad que eso es lo más fácil de solucionar y yo creo que va a haber una prórroga o está claro. El tema un poco es decir, bueno, el cheque a plazo que hoy por hoy no está permitiendo hacer pagos desde el que lo tiene en su posesión y no puede, digamos, pensamos en combustibles, en alimentos, hacer compras con esos cheques que tiene en cartera porque no los puede efectivizar y algún empresario que le puede pasar la inversa, que haya dado cheques pensando que con el flujo del negocio los iba a cubrir y, bueno, se encontró con el negocio cerrado y tiene la preocupación de que si ese cheque circula no va a tener fondos. Que también, digamos, desde los bancos generando un sistema de descubiertos o flexibilizando eso, también no lo veo difícil de cubrir, pero evidentemente va a haber que tomar medidas para que el sistema financiero acompañe la situación, digamos, y no sea un escollo. Seguro. Marcos, te agradecemos mucho esta comunicación. Marcos Redolati de la Cámara Empresaria de Tandil, lo estaremos molestando. Bueno, cada vez que surjan nuevas medidas, lo esperamos. Exactamente. ¿Te quedó alguna pendiente? Muy amable. No, no, no. Saluto. Gracias Marcos, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.